Vamos a estar una vez más a través de la Televisión Pública Pampeana llegando a toda la provincia de La Pampa a través de nuestra red de repetidoras con lo que es el Mundial Qatar 2022 de los 64 partidos que son propiedad de DirecTV 32 corresponden a Texas Sport y 32 a la Televisión Pública Nacional que los comparte con los canales de todo el país para multiplicar la señal en cada uno de los rincones y que todos y todas tengan acceso justamente no solamente a ver a su selección, que eso ya está garantizado sino a ver la mayor cantidad de partidos posible lo que sí tenemos en primera fase son todos los partidos de Argentina Argentina frente a México, Argentina frente a Polonia y frente a Arabia que es el que inaugura el 22 a las 7 de la mañana tempranito tenemos de esa primera fase 23 partidos pero no tenemos los cruces entre los rivales de Argentina dentro del grupo C es decir, no tenemos Polonia con México, México con Arabia y así cada uno de esos cruces eso lo tienen las otras televisoras sí tenemos una oferta interesante en cada uno de los grupos y los que pueden ser probables rivales cuando pasen a octavos de final tenemos algunos partidos de octavos de final tenemos cuartos de final tenemos semifinales y final eso sí está garantizado pase lo que pase ojalá que el séptimo partido y último sea Argentina como protagonista o sea que todos los pampeanos y pampeanas lo van a poder ver tranquilamente el Mundial sin necesidad de tener que suscribirse a nada a nada, absolutamente nada recuerden que va a ser una señal que va a estar encriptada es decir, que va a estar solamente para las repetidoras no va a estar para los cable operadores a través de la pantalla de Canal 3 tendrán las alternativas a través de las otras señales pero lo que es Canal 3 va a ser a través de nuestras repetidoras solamente entonces aquellos que lo puedan ver de aire lo van a ver a través de nuestras repetidoras la TDA aquí también en la ciudad de Santa Rosa en un radio de 50 kilómetros como para imaginarlos que llegan más o menos hasta Taliba Roca Winifreda y Uriburu y hacia el oeste pasando Toay ese es el radio más o menos que abarca la TDA con todas sus señales incluida Canal 3 de manera digital